Compá Rulo, esto que se llama Coronando Jálese viejo, amas No me sobran los amigos, pero uno es bastante Al desmadre, pa' accionarle Siempre tengo todas las ganas de superarme Muy ventale, no hay quien me pare No juego con fuego porque no quiero quemarme Siempre pilas, no hay quien me cuadre Muchas cosas que la vida vino a enseñarme Para mí, bien, hay que emplearle Que a la hora del fiestón Nos distinguimos y pegamos rol Ya saben dónde andamos Coronando con estilo placo sol Cargo bien las oraciones de mi padre y madre Los consejos hay que emplearle Perdón por todas las veces que le hice un desmadre Se arrepiente este compadre Con un doble vaso para estar siempre al tirante Ladeando con gallos que arde Rodeado de gente que para mí es muy importante Mis compadres, mis maleantes Bordoquera donde quiera no hay ni quien nos pade Adelante hay avances Y a la hora del fiestón Nos distinguimos y pegamos rol Ya saben dónde andamos Coronando con estilo placo sol Música 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 Música